Pero un referente obligado a Esmil Máscaras por todo lo que es su trayectoria, él se creó de manera deportivamente hablando en la lucha, aquí precisamente en esta casa del Comité Olímpico Mexicano. Estuvo dentro de las preselecciones para los Juegos Olímpicos del 64 y 68, y dentro de este andamiaje de su vida hay que destacar que ha realizado más de una veintena de películas con El Santo, con Blue Demon y muchas otras producciones en las que a él, además de actor, luchador, ha sido productor. Dentro de la recordación de aspectos importantes que han trascendido por parte de Mil Máscaras, está que el 21 de octubre del 2011, a través de los medios de comunicación, se anunció que este legendario luchador mexicano sería exaltado en la triple W-E Hall of Fame Class del 2012, siendo el primer luchador originario de México y el primer luchador enmascarado que sería inmortalizado y recibiría esta conmemoración. El anuncio se dio en la grabación de la WWS SmackDown para la televisión desde la Ciudad de México, siendo un acontecimiento internacional muy conveniente para el orgullo mexicano. Mil Máscaras fue el primer luchador enmascarado en presentarse en el Madison Square Garden. Largos años de entrenamiento en su actividad amateur, lo hicieron un luchador insignia. Él debutó el 16 de julio de 1965 en un torneo de la Arena México. Pero a pesar de todas las máscaras que ha obtenido, los títulos nacionales, continentales, mundiales, su presencia en los Estados Unidos y en Japón ha sido total y absolutamente relevante. Platicaba con él hace algunos días y contabilizaba algo así como 117 viajes a Japón. Entonces, creo que uno de los aspectos más distintivos de Mil Máscaras, además de su aspecto profesional, de esta característica seria, dispuesta, atlética y sobre todo el compromiso para brindarse siempre en las mejores condiciones para su público. Pero además de eso, es un devorador de libros. Culto, un hombre avesado en el debate y siempre dispuesto a conversar sobre cualquier tema. Él tiene una colección de libros impresionante, una gran biblioteca, que no solo ha sido un adorno, sino ha sido parte de su sustento cotidiano. Pintor, también ha estado inmerso en el tema de la escultura y sin duda alguna, uno de los atletas profesionales más destacados. Y por esta y por otras circunstancias, yo le pido a mi compañero medallista olímpico, Juan Fabila, medalla de bronce en Tokio en 1964, y a Mario González, medalla de bronce en Bocteo, Saúl en 1968, le entregan el reconocimiento a medallistas olímpicos. Y le pediríamos a la ingeniera Jimena Saldaña, vicepresidenta del Comité Olímpico Mexicano, dispusiera entregar también el reconocimiento de este comité de medallistas olímpicos. Gracias. Yo puedo decir que soy posiblemente el más viejo, el de más edad, para no decir por qué, voy a decir que viejos los cerros, digo yo, porque me mantengo en excelentes condiciones físicas, a pesar de la edad que tengo, y los 52 años que tengo como luchador profesional. Yo debuto con mucho éxito en la ciudad de Guadalajara, y luego vengo acá a la Ciudad de México también, con el mismo éxito, y me persigo años después, o sea, en esos mismos años voy a Centro Sudamérica, participo en muchos eventos, siempre ganador, representando ahora sí prácticamente al nombre de México, que eso es lo que más me ha impresionado siempre. Lógico que viajo a los Estados Unidos en el 68, empiezo a luchar en California, y después abarco todos los Estados Unidos, porque había 52 territorios, 52 empresas, las cuales yo era el único luchador independiente que luchaba en todas. O sea, que iba y luchaba con el mejor de cada territorio, y no puedo presumir, pero siempre salía con la mano arriba. Yo tengo 180 trofeos de lucha profesional, como 80 o 90 reconocimientos de universidades, tecnológicos, escuelas, lugares como la Cruz Roja, bomberos, incluso no nada más de México, sino de los Estados Unidos también. Entonces, los viajes al Japón, yo inicio en 1968, viajo a Australia, me paso por Japón, me paso para ver si era medallista, para ver si era medallista, a ver si era cinta negra, porque el maestro que yo tenía, un maestro japonés, Masato Yamada, decía que la cinta se iba a hacer negra, después de tanto uso. O sea, que no era más otorgar cintas por otorgarlas. Entonces, yo paso por Japón, voy, todo destrozado todavía, ese país, todavía muy humilde, para no decirle otra palabra, con las toyas, los tatamis, estaban, pues, destrozados. Hoy me someto a un examen, a ver si era cinta negra, porque me interesaba, de paso a Australia, y estar en Japón. Total es que, ponen uno, uno le gano en 30 segundos, al segundo le gano en 20 segundos, entonces, ya no había, más con quién competir, para la cinta, yo le resté importancia, por seguirme y bajé a Australia, y de regreso, pasé otra vez por el Japón, prácticamente me enamoré, de ese país. Y, la oportunidad de ir otra vez, me ofrecieron muchas ocasiones, las empresas profesionales de Japón, que fuera, a ese año, en el 68, 69, me ofrecieron, en el 70, 71, decidí ir, y fui por dos ocasiones, con mucho éxito, ganando los torneos que había, y sigo, prosigo por ciento y tantos viajes, ciento y siete viajes, ahorita voy, el próximo noviembre, yo participo, el día 4 de noviembre, en la, en Japón, participo en, Omori, es la ciudad donde voy, a luchar, y regreso, pues ahora sí, el otro día, una serie de fotógrafos, y una fotografía, y una serie, con la prensa, y al tercer día, regreso a Japón, regreso, regreso a la ciudad de México, en la actualidad, los viajes son tan rápidos, que, es extraordinario, porque sale uno de noche, y llega de día allá, y regresa por igual, sale de tarde, y regresa uno de día aquí, es, ahora sí, excelente excelencia, ya no son tantas horas de vuelo, como lo eran antes, total es que, ¿qué puedo decir? Aquí, era, se llamaba, Confederación Deportiva Mexicana, no era comité olímpico todavía, cuando yo ingreso, aquí al, este extraordinario lugar, todavía estaba, medio, medio humilde, puede decir, y ya, fue creciendo, y este es actual, un extraordinario lugar, que yo he estado disfrutándolo, por muchos años, porque, una forma, en otra, aquí, este, siempre se me permitía entrar, después de que dejé yo, de ser amateur, yo seguía viniendo a correr, aquí a la pista de tartán, y a las pesas, seguía, y seguía, viendo a todos los grandes muchachos, que, competían en box, que competían en lucha, que, carreras, que, caminata, todos ellos grandes amigos, grandes amigos extranjeros, como, ahora sí, me da ir, son limpios, como Félix Sabón, como Teófilo Stevenson, grandes amigos, que, de una forma o en otra, había oportunidad de invitarlos a comer a la casa de ustedes, y, aceptaban ellos, y dice, gran amistad, nada más con ellos, con muchos europeos también, entonces, pues, es una familia extraordinaria, a todos ustedes, una familia, mía, entonces, yo agradezco, ahora sí, eternamente, aquí a, a Dani, yo le digo, cuando decís, doctor, este, a Dani, ahora sí, a Padilla, a todos ustedes, este reconocimiento, agradezco eternamente, y, como dicen, pues, viene a mi, ahora sí, a mi colección de trofeos, como decían, hace rato de pinturas, tengo 216 óleos, ahora sí, y, este, pues, un día los voy a exhibir, yo estoy pidiendo, tengo como 8 o 10 años pidiendo bellas artes, y no me han hecho favor, de darme, no, bueno, si voy a exponer, yo, como luchador, estuve en la cuna más alta que había en la lucha libre, que era la Arena México, la Arena Coliseo de Guadalajara, donde debuté, la Arena México, aquí, debutó en los Estados Unidos, en la mejor arena, ahora sí, de Los Ángeles, California, llego al MySquare Garden de Nueva York, donde no permitían enmascarados, y, me hicieron el favor de permitirme, y, este, el, ahora sí, Japón, todos lados, he tenido la oportunidad en Europa, en Asia, en Alemania, tengo trofeos por todos lados, entonces, este, viajes por todo el mundo, muchas veces, voy a ir a los lugares, voy a luchar, por ejemplo, a París, entonces, de allí, me desvío a otros países, para conocerlos, o sea, a través de la lectura, he aprendido de muchos lugares, y, este, pues he ido, tengo, puedo presumir que tengo, tres veces a la cuna del olimpismo, que es Grecia, y, dos veces a Egipto, entonces, es, es una presunción de mi parte, entre ellos, tengo una anécdota muy buena, que se las voy a contar, salíamos, estaba en la pirámide de Dios, en la pirámide más grande de Egipto, y entré, entré con una de mis hijas más chiquillas, porque la otra no quiso entrar, y los otros jóvenes no quisieron entrar, ella sí se animó, y se metió conmigo, y subimos, subimos, o sea, casi agachados, que se sube para entrar, donde estaba el sarcófago de él, y nomás queda la base, en esa base, cuando salimos, cuando salimos, medio sudados, porque hacía calor, me dice, ay, papi, me traes a ver puras piedras viejas, y te lo voy a recordar un día, pasan los años, y hace poco, en la casa de ella, allá en Estados Unidos, estaba, se tocó el tema de las pirámides de Egipto, y Grecia, que también las llevé dos veces, y dicen, le digo, ah, mira que es ordinario, que están hablando de eso, ahora quiero que tú lleves a ver esos dos niñitos, una niña y un niño, a ver todas esas piedras viejas, que yo te llevé a ver, y eso es una anécdota, muchas gracias, gracias, Dani, gracias, gracias, Patadilla, gracias, comité olímpico, queridos compañeros, boxeadores, luchadores, atletas, deportivos, muy amable, inmerecido, pero muchas gracias, gracias, a mi máscaras,